Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz jueves. Otro día donde estamos alcanzando temperaturas record hoy aquí en Corpus Christi con una máxima de 101 grados, muy por encima del promedio. Seguimos con ese riesgo mayor de calor en todo el sur de Texas, lo cual estará mejorando para el día de mañana, pero aún así no deben bajar la guardia ya que ese calor peligroso seguirá con nosotros a lo largo de estos próximos días. Mirando la temperatura y la sensación térmica a esta hora de la tarde de hasta 111 grados en Corpus Christi, al igual que en Robstown 113 en Kingsville, en los 107 grados en Puerto Rances, mientras en Rockport estamos con una sensación térmica de 115 grados. Nuevamente con esas alertas por calor esta tarde estamos ante advertencia por calor vigente hasta las 7 pm. Lo bueno es que no estamos viendo ese aviso por calor extremo, pero aún así los índices de calor están superando los 110 grados. Buenas noticias, vienen oportunidades de lluvias la semana entrante. Estoy pronosticando precipitaciones a partir del sábado, algunos chubascos, sin embargo la mayor probabilidad de ver esas precipitaciones será la semana entrante. Por supuesto les tengo más de esos detalles en sus noticieros por Telemundo Corpus Christi.